Muy buenos días, aquí nos encontramos en Utuado, aquí vamos a dirigirnos con algunos estudiantes de enfermería. Cuénteme, ¿cómo va a ser esta experiencia? ¿Qué ideas tienen para hacer? Pues va a ser buena, estamos aquí para impactar a esta comunidad y esperamos en Dios que todo fluya bien. Amén, muchas gracias. Y familia en galo. Bueno, aquí nos encontramos con la profesora. Ah, y la doctora Ángela Belgiovani. Bueno, profesora, bien. Bueno, profesora, ¿qué expectativas tienes para el día de hoy? Bueno, realmente esto ha sido un trabajo en equipo, realmente esta es una iniciativa del grupo de familia y comunidad, la práctica familia y comunidad de mi grupo 4914 y quisimos unir, unificar la universidad con los estudiantes de enfermería para impactar esta comunidad de Utuado. Realmente, pues las expectativas, las personas que viven en esta comunidad que se puedan ver a favorecer. Tenemos comida preparada, tenemos ropa que recogimos, ¿verdad? Tenemos agua, tenemos suministros específicamente de llevar unas compras que hicimos con enlatados, específicamente artículos de higiene, primera necesidad y también tenemos una estación de primeros auxilios para ayudar a las personas de aquí en la comunidad. Así que estoy bien orgullosa, hay muchas personas de la comunidad, muchas personas que se unieron a este proyecto. Agradezco a ustedes, de verdad, que estén aquí en este trabajo, en esta actividad tan hermosa, que nos ha unificado a todos como universidad. Es algo muy bonito porque se le ve la emoción de los estudiantes y nosotros como profesores, ¿verdad? A este grupo. Agradezco a las profesoras del Departamento de Enfermería que colaboraron conmigo también para esta actividad y a ustedes por estar aquí presentes. Muy buenos días, aquí continuamos en el sector arena. Aquí estamos con la compañera Marimar. Marimar, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esta labor tan hermosa que usted ha hecho en servicio. Ha sido una labor bien gratificante, tanto para mí como para mi grupo de ciclo de vida. Estamos llegando al sector, como bien dijiste, vamos a ver qué nos espera en este día. Luis Chaparro. Omar Vázquez. Y Susmari. Y cuéntanos, cuéntanos de la labor que van a realizar esta linda mañana. Pues estamos aquí brindándoles alimentos, artículos de primera necesidad, agua, hasta servicios de enfermería para toda la comunidad. Y también vamos a entrar entregando ropa para todas las edades y todo. Y también comida caliente, entre otras cosas. Pues es algo muy bonito porque vemos que hay mucha necesidad y necesitan agua, alimentos, ropa, que mucha gente perdió ropa. Y hay mucho hielo, no sé si se puede ver, que trajeron de Arecibo. Pues muy bonita la labor que están realizando. Y pues continuamos en arena y muchas gracias. Yo soy la profesora Jenny Oms. Estoy con el grupo de enfermería psicosocial. Somos 10 y estamos encargándonos del agua. Y dándole gracias a Dios por permitirle a los estudiantes y a mí poder servirle a nuestro país. Y una pregunta, ¿cuáles son sus expectativas para esto de esta mañana? Pues poder llegar a la mayor gente posible y la más necesitada. Y que nosotros podamos darle algo de alegría y darle confort y todo lo que Dios nos da para nosotros servir como enfermeras y enfermeras. Pregunto, ¿cómo ha sido su experiencia en el paso del huracán María? Un poco difícil ya que tengo tres niños, pero para adelante. No me rindo. Así mismo es. ¿Y tiene algunas palabritas que decir la institución, el grupo de enfermería? Muchas gracias por venir aquí y por ayudarnos. ¿Cómo es su nombre? Zayda Crespo. Muchas gracias, Zayda. Ok, gracias. Esto ha sido algo indescriptible, pero con la ayuda del señor hemos sobrevivido. Y vamos para adelante. Ella realmente nos tiene una experiencia muy bonita que me sorprendió porque me acaba de llamar precisamente para contármela. Es que ella se enteró de la actividad que nosotros tenemos planificada para aquí, para el sector Las Arenas, por su hermana que vive en Chicago. Así que puede contar la historia. Como toda la gran mayoría de los residentes no tenemos el servicio de agua, luz, ni de un celular, ningún medio de comunicación. Me moví a Manatín. Allá me comuniqué con mi hermana que vive en Chicago y ella fue la que me habló de esta actividad. Eso fue creo que sábado o domingo y me dijo, mire, el día 8, van para allá de la Inter a la cancha, así que reúnen ustedes. Así que bienvenidos, muchas gracias. ¿Y cómo se siente que nosotras estemos aquí ayudándolas? ¿Han venido otras personas a ayudarlos, a traerles más suministros? El año pasado me encontré en el sector Salto Ajo con un equipo de San Sebastián y ellos al ver que estaban allá recibiendo tanta ayuda, me dijeron, ¿usted sabe de algún sector qué necesite? Y yo dije, pues donde yo vivo, si necesitamos no ha llegado ninguna ayuda y ellos pues se movieron aquí. Aparte de eso, no tengo conocimiento de que otro haya llegado. Y le agradecemos inmensamente el apoyo, la ayuda, el esfuerzo y el sacrificio que ustedes han hecho. Y la idea es precisamente impactar a los sectores que no han sido, ¿verdad? Ayudados por otros sectores, organizaciones y para nosotros es un honor estar aquí, ayudarlos a ustedes porque sabemos las necesidades que están pasando ahora mismo y que realmente la Interamericana está colocando, está dándole a ustedes un poquitito de nuestros suministros que recolectamos para adornárselo a ustedes y poder entonces subsistir a este paso tan terrible del huracán, ¿verdad? Y que puedan entonces tener sus cositas, por lo menos algo, un granito de arena que hemos aportado para ustedes. Esto quizás ustedes lo ven como un granito de arena, pero para nosotros es sumamente valioso. Gracias. No solamente la ayuda física, ¿verdad? Material, sino el apoyo emocional. Nos sentimos cuando estamos solos y que alguien se ha acordado de nosotros. Somos hermanos ante los ojos de Dios, así que estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Gracias. Dios los bendiga. Amén. Gracias. 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 Pues yo pasé el huracán en Cerraita y mirando. Tenía refugiados en mi casa y a mi hermana y a mi hermano y yo no perdí nada. Solo derrumbe, pero mi hermano perdió su casita y la tengo en un asilo pagando 1.100 pesos al mes. Y eso me tiene mal porque yo quisiera sacarlo de ahí por no verlo sufrir, pero como hasta que no arreglemos la casita no podemos devolverlo. Ajá, y lo pasé pues. No es el primero que ha pasado, pero este ha sido el más feo y el más malo. Y lo digo así porque se llama igual que yo, pero yo soy buena. María. Confía que todo se va a solucionar. Y cuéntanos, ¿quiere enviar algún mensaje al recinto de recibos? No, que sigan adelante, que Dios los bendiga, que los niños en vez de perder el tiempo lo aprovechen, que se hagan profesionales y que la vida sigue adelante. Y que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por venir al Bajo de Arena. Gracias. Bueno, nos está yendo súper bien, gracias a Dios. Estamos trabajando en equipo como se tiene que hacer. Aquí no solamente hay compañerismo. Yo digo que los estudiantes de enfermería no solamente somos compañeros de clase, sino somos una familia que nos hemos unido, ¿verdad? A trabajar y ayudar a la gente que necesita. Y pues en ese estado estamos, estamos haciéndolo súper bien, moviéndonos rápido, ¿verdad? Porque el día no está muy bueno, está lluvioso, pero lo importante es que llegamos y estamos aquí ayudando a las personas necesitadas. ¿Y cuál es su expectativa en esta mañana de hoy? Pues mira, pues lograr ayudar a todas las personas necesitadas, llegar a las casas donde hay personas encamadas, llevarle hielo, comida, ropa, los utensilios necesarios que hagan. Porque traemos lo suficiente para ayudar. Y yo creo que aquí vamos a hacer lo mejor. Cuéntanos, ¿cómo se siente recibir todo esto? Bien bendecida, gracias a Dios. Nada que muchas gracias por esta bendición. Gracias. Aquí nos encontramos con las profesoras. Doris Méndez. La profesora Ana Rosado, de Enfermería. Y cuéntanos su experiencia y su expectativa hacia esta actividad. Bueno, la actividad ha sido una de gran bendición para este barrio donde estamos observando que sí, ha habido bastante devastación. Y estamos colaborando con el grupo de comunidad de la doctora Ángela Bergiovani. Y para nosotros es un orgullo servir a nuestro país. Como dice la profesora Doris Méndez, para nosotros es un placer haber llegado aquí hasta este barrio donde necesita tanta ayuda. Es una experiencia gratificante tanto para nosotros la facultad como para los estudiantes. Para que vean que también hay otras necesidades fuera de un hospital. Que no solamente pensamos en la necesidad dentro de un hospital. Y nos alegra mucho. Y le damos las gracias a la doctora Bergiovani por habernos invitado a ser parte de esta actividad tan hermosa. Para que nuestros estudiantes también tengan esa experiencia. Bueno, que se impacte la mayor parte de las personas de la comunidad. Y que sea de crecimiento. Tanto para los residentes como para los estudiantes. Porque esto nos sensibiliza. Y nosotros estamos formando profesionales de la salud. Y queremos que ellos aprendan. ¿Verdad? Cómo es que le vamos a dar esa ayuda a nuestro prójimo. Y tenemos una gran expectativa de que estamos impactando positivamente a toda esta comunidad. Así es que nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo. Bueno, como expectativa espero que en futuras ocasiones. Que no solamente sea porque hay un desastre. Que nos movamos a la comunidad. Que también podemos hacerlo durante el semestre académico. Traerlo a los estudiantes. Sacarlo del laboratorio. Y traerlo a la comunidad para que ellos tengan una experiencia así también. Que no tenemos que esperar a un desastre. Yo por mi parte, ¿verdad? Yo los muevo por las escuelas. Pero podría también moverlo a comunidades también. Y hacer, uno dice, una feria de salud. Traer algún, ¿verdad? Tipo de adiestramiento o algo a la comunidad. Para que los estudiantes también, pues, vayan participando. De toda la problemática que hay en una comunidad. Pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y, pues, pasamos arena. ¿Suscríbete? Ah, mi nombre es Manuel Paso. Y cuéntanos sobre esta gran experiencia que están haciendo esta mañana. Bueno, para mí ha sido una gran experiencia porque yo soy de aquí de Utuado. Yo vivo en un barrio aquí al lado. Entonces, yo siempre he creído que si tú no amas tu patria, no te amas tú mismo. Entonces, para mí se me paran hasta los pelos de decirlo. Que a mí me encanta ayudar y más si en mi pueblo, donde yo nací, donde yo me crié. Ah, que todo el mundo salga con comida, con hielo, jugo, con todo. Que salgan con todo y a nadie les parte nada. Bueno, yo puedo decir que la experiencia ha sido bien difícil. Porque cuando vino George, yo perdí mi hogar completo. Y, pues, es una superación que uno en varios años hace luchando. Pero ahora esto fue devastador para todo el mundo. ¿Cómo se enteró esta actividad? Porque yo vivo aquí en el barrio y me veían orientado. Darnos la ayuda a todos mutuamente y ayudar al que esté mejor, que ayude al que necesita. Y el que tenga, que dé adelante. Y yo creo que así podemos adelantarnos. ¿Quisiera enviar algún mensaje al recinto de Arecibo Interamericana? Al recinto de Arecibo. ¿Son ustedes? Pues, puedo decirle agradecido. Gracias también por todo. Mi hija estudió ahí, salió de ahí. Y adelante, todos los que estén estudiando y tengan una meta, que la logren. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, directamente desde la Comunidad de Arena de Utobado, junto al Grupo de Enfermerías de la Universidad Interamericana Recinto de Arecibo. Les informó Brian Soto para InterTV. Inter contigo. Puerto Rico se levanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!